Una semana llena de trabajo con más seguridad. La presidenta municipal, Carla Fiesco García, y el magistrado y presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, Ricardo Alfredo Zodicuella, firmaron el convenio de coordinación del Poder Judicial y el Ayuntamiento de Cuauhtita Nizcali para la erradicación de la violencia familiar. Dio arranque a los trabajos de repavimentación en la avenida 16 de septiembre, 20 de noviembre, de los pueblos de San Mateo y Stacalco y San Sebastián Shala, respectivamente. Realizó el corte de listón y de velación de placa para inaugurar los trabajos de repavimentación de la calle Texcoco, entre avenida Tianguis Tengo y la calle Chapa de Mota, en la colonia Cumbrea. De igual manera, inauguró las obras del echado en el área de impartición de educación física de las escuelas secundarias Octavio Paz en la colonia Jardines de la Hacienda y Gregorio Torres Quintero de la unidad habitacional Niños Héroes. Inauguró la cancha deportiva en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, en La Piedad. Asimismo, inauguró los trabajos de rehabilitación en los parques de la colonia Fidel Velázquez, en el pueblo San Juan Atlamica y en la explanada municipal. Inauguró el área de cubos infantiles instalado en el Parque Las Minas del fraccionamiento La Piedad. Finalmente, la alcaldesa Carla Fiesco llevó a cabo el programa Somos Equipo, Somos Futuro en el fraccionamiento La Piedad. Dio arranque el proyecto de la primera ciudad juventud en el Estado de México, el cual busca ser el centro de encuentro público abierto para la comunidad juvenil. Cuauhtitlan Iscali fue sede de la entrega de materiales para la mejora de infraestructura educativa en escuelas federalizadas de servicios educativos integrados del Estado de México. Este viernes dio inicio el operativo Compra Segura, a fin de salvaguardar la integridad de las familias que realizan sus compras en este buen fin. Se rindió homenaje por el 112 aniversario de la Revolución Mexicana en la explanada municipal. Se repararon 569 baches en Atlanta, Hacienda del Parque, La Quebrada, Cumbria, Confradía 3, Centro Urbano, Infonavit Centro, San Juan Atlamica, Jardines de la Hacienda y La Piedad. Se rehabilitaron y colocaron 139 luminarias en Arboleda San Miguel, Bosques del Alba, La Perla, Parque Industrial Cuamatla, Lago de Guadalupe, La Piedad, Infonavit Centro, Loma de Los Ángeles, San José Huilango, Infonavit Opalcapa y Compradía 4. Estamos trabajando por el futuro que mereces. Síguenos en nuestras redes sociales.